Hola, ¿qué tal? Hace unos días nos enterábamos de que el grupo El Comercio había despedido a más de 100 trabajadores, muchos de ellos periodistas, a pesar de haber recibido 38 millones de soles de Reactiva Perú, el programa diseñado supuestamente para que las empresas no tengan que despedir empleados. En fin, todos los que alguna vez trabajamos en el diario El Comercio conocemos a alguien afectado por estos despidos y para todos ellos va mi solidaridad en estos momentos difíciles. Por supuesto, El Comercio no es el único medio que ha despedido periodistas en este momento crítico, económicamente hablando también. Ya lo hizo la República hace muy poco, por poner otro ejemplo, y aquí en España ocurre lo mismo o está a punto de ocurrir. Por ejemplo, El País ha cambiado a su directora Soledad Callego Díaz por un nuevo director, bueno, no nuevo, más bien reciclado, que ya en anteriores ocasiones ha ejecutado expedientes de regulación de empleo y muchos colegas temen quedarse sin trabajo en cualquier momento. Incluso para quienes hacemos periodismo de opinión en diferentes medios, las cosas están más difíciles que nunca, con recortes en la frecuencia de nuestros comentarios, opiniones, cuando no, solicitudes para trabajar directamente gratis. Los periodistas no somos un sector de riesgo aparentemente, algunos de nosotros incluso tenemos la suerte de teletrabajar, pero muchos otros también están allí en la calle cubriendo información necesaria e imprescindible para todos, muchas veces arriesgando su vida, como durante la cobertura de esta pandemia en la que ya han muerto en el Perú 10 compañeros y aún así una patada en el poto y a la calle. Es justo que las corporaciones mediáticas, en realidad prácticamente una en el Perú, porque ya sabemos que son monopolios, ¿no? Porque la República del Comercio, que antes eran directamente competencias, ahora son socios en varios puntos y que tienen muchísimo dinero y las ayudas, además del Estado, despidan a sus trabajadores de esta manera. No, no es justo. Por eso cuando hablamos de la concentración de medios, si se cuestiona, no hablamos de periodistas, de fotógrafos, de editores, de diagramadores que trabajan allí, que son finalmente los que hacen los periódicos. Hablamos de los modelos de empresa que también defienden los operarios desde cargos directivos, pero que finalmente cuando ocurren cosas así vemos cuáles son sus políticas empresariales, ¿no? Que se repiten en todas sus compañías, ¿no? Una de las palabras que más escuchamos durante la actual crisis sanitaria global es cambio. Se plantean cambios generales en nuestra manera de vivir, ¿no? Se exigen cambios en los sistemas sanitarios, en los sistemas educativos, pero también hacen falta cambios en la manera en que circula la información y en ese sentido no solo las empresas sino los propios periodistas nos enfrentamos a la necesidad de reinventarnos. No podemos hacerlo solos. Ante los monopolios y sus despidos necesitamos tejer redes de cooperación, de trabajo, de autogestión y respaldo mutuo. Cada vez es más difícil hacer medios serios e independientes sin lidiar cada día con necesidades económicas tremendas, pero sin anteponer sobre todo ningún interés económico a la veracidad de la información. Pero a esos pocos medios que le están luchando, que están en esa línea, solo les queda resistir con sus trabajadores sin exponerlos ni explotarlos y al resto pues a emprender. A emprender aventuras. El camino de la renovación de la prensa nacional pasa sin duda por la independencia del medio y la responsabilidad social de sus empresas.